El segundo indicador importante también para calcular el rendimiento o la viabilidad económica de un proyecto es la TIR. La TIR, cuya sigla significa tasa interna de retorno. Significa cómo se va a retornar el dinero, que porcentualmente hablando se va a retornar ese dinero. Entonces, a modo de concepto, es la tasa de interés o rentabilidad, ojo a estos dos términos, que ofrece una inversión. Entonces, lo que estamos buscando aquí con esto es saber porcentualmente la tasa que vamos a tener de la rentabilidad de una inversión. Entonces, eso se representa porcentualmente hablando de ganancias o de pérdida. Obviamente, cuando hay una pérdida, el proyecto no es ejecutable. Ahora, ¿cuál es la fórmula que se utiliza para esto? Es una, tiene como base la VAN, por eso se le llaman indicadores hermanos. Tenemos la inversión nuevamente, la sumatoria, igual ahí, de los flujos de efectivo, uno más TIR. Cuando estábamos hablando de la VAN, este valor en acá, que se representaba porcentualmente. En este caso, la TIR es la que se va a representar porcentualmente. ¿Significados? Bueno, para tenerlo claro. Ft es el flujo de dinero. Y sub cero es la inversión. En el número de periodos. En este caso, no hay una K, sino que es la TIR, como lo mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, lo que andamos buscando es que el valor de TIR, que el valor de TIR, este valor, convierta a la VAN en cero. Entonces, esa TIR va a tener un porcentaje. Y ese porcentaje es el que nos va a decir en qué momento se hace rentable el proyecto. Ahora, antes de pasar a una representación gráfica, la TIR, al igual que la VAN, tiene también sus tres momentos de representatividad. Puede estar comparado paralelamente con el valor de la VAN, donde este puede ser mayor, puede ser igual a K, o puede ser menor. En este caso, cuando la TIR es mayor a K, el proyecto se acepta. Cuando es igual a la VAN, es una cuestión de decisión. Y si es inferior, el proyecto es realizable. Bien, ahora, ¿cómo lo hacemos representativamente gráfico? Por un lado tenemos en uno de los ejes el valor VAN, y por el otro lado tenemos la tasa de descuento. Esto se representa porcentualmente hablando, y este se representa por un valor numérico. Entonces, partimos de un resultado de una VAN, lo voy a poner de este color, partimos del resultado de una VAN, y lo que andamos buscando es que en esos porcentajes, este descienda, y en ese momento que se intersecta, donde la VAN es igual a cero, este valor de aquí va a ser el valor TIR. Es decir, el porcentaje de la TIR me convierte la VAN en cero, y me dice cuánto es rentable el proyecto. Hay que tener claro que si nosotros hemos destinado una tasa de X% y la TIR es inferior a ese valor, entonces no aceptamos el proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!